¿Qué pasa con los jóvenes conflictivos? Para ver si quieren participar en el programa Hemos tenido el campamento este año en verano, la verdad es que ha estado muy bien Y yo sigo con una labor social, básicamente Me intento ocupar de un segmento de la sociedad que es la juventud Que todo el mundo dice que está fatal y para mí no todos es tan fatal Hay algunos que tienen algunos conflictos, pero no es tan fatal La verdad es que dándoles un poco de cariño y también poniéndoles límites Se puede conseguir muchas cosas de todos esos chavales Estoy buscando inversión para abrir un centro terapéutico Para que ayude a la gente a superar su problema de adicción Estoy también metido en una unidad de acción para ayudar a los jóvenes Que no tienen recursos, que se puedan poner en contacto con psicopedagogos Y ayudarles y facilitarles que sigan la terapia y que arraiguen en la terapia ¿Para qué? Pues porque muchos de los conflictos que tienen los jóvenes actualmente Algunos pasan por el consumo de drogas y esos tienen un abordaje diferente Y otros simplemente es facilitarle a la familia cómo pueden tratar con sus hijos Y eso también hay especialistas que me ayudan para poderles echar una mano a estas familias Que en muchas ocasiones han tirado a la toalla Y luego están los programas evidentemente televisivos como Puede Ser Hermano Mayor Que 4 está con la marca Hermano Mayor Encantado Incluso el campamento yo sé que también les ha hecho mucha ilusión Y esperemos que haya una segunda temporada ¿Había estado en Jaén antes alguna vez? Pues había estado pero desde pequeñito Había estado en Jaén con mi padre hace muchos años Porque mi padre cuando empezó todo lo de la recogida de aceituna, etcétera, etcétera Las nuevas máquinas para separar el hueso, la aceituna, la pulpa Todo eso pues mi padre me parece que diseñó una serie de máquinas Y me acuerdo que vine a vivir una semana aquí a Jaén Pero te hablo que tenía yo 15 años o 16 años ¿La encuentras muy cambiada la ciudad? Pues mira, no me acuerdo ni como la vi la primera vez Pero sí que es bonita Y además este parque en el que estamos La verdad que sí que hay muchas obras con el tranvía Y eso dificulta un poco movernos Pero la verdad como ahora estamos solo mirando por aquí A ver quién necesita ayuda No es muy molesto Si estuviéramos realmente grabando como nos ocurre Que tenemos que ir a todos lados corriendo Nos impediría un poco todas estas obras y estos atascos que hay con las obras del tranvía Muy bien, pues muchas gracias Pedro Nada, a vosotros Hasta luego Hasta luego